Hola, me llamo Alisa. Soy de Alemania. Estudio en Macrogrupo. Ahora estoy acá a la Universidad de CESI en Cali, Colombia. Esta semana tenemos días de inducción y fue muy genial. Es muy bien organizada con muchas actividades, por ejemplo, bailes, deportes, un tour del campus. El campus es muy, muy lindo, es muy verde y me gusta mucho. Estoy muy contenta de estar acá. Son personas muy simpáticas y es muy útil. Los ayudan con la visa, con el aeropuerto, con todo. Es muy bien organizada y es muy útil. Gracias.